La Policía Vial Estatal se deslindó de los disparos de arma de fuego que se suscitaron la tarde del jueves pasado, durante la trifulca entre mototaxistas y policías municipales y estatales en la Colonia Siete Regiones, al norte de la ciudad. El director de la Corporación, Marcos Freddy Hernández López, afirmó que sus elementos no portaban armas al momento del operativo. La Policía Vial del Estado contaba con un uniforme en esos momentos del operativo, un uniforme de color blanco, chaleco fluorescente que permite distinguir claramente a la institución. En esta parte yo la dejaría a cargo de la Fiscalía para que integre las diligencias correspondientes y pueda aclarar en su momento a la ciudadanía y brindar la certeza que al final de cuentas requieren los operativos. ¿Iban armados los policías? La Policía Vial del Estado no iba armada en el momento del operativo. En una segunda parte del operativo en el cual se llegó a reforzar, se integró una unidad con equipo antimotín que llegó para, sobre todo, hacer presencia en la zona y disuadir cualquier conducta delictiva en el cual sí se llevaba ya equipo antimotín. ¿Y detonaron algunas? No, ninguna. El funcionario refirió que, sin embargo, cinco de sus elementos, un comandante y cuatro policías comparecieron ante la Fiscalía General del Estado por estos hechos. Cinco elementos, un comandante y cuatro elementos fueron los que participaron en esta primera parte del operativo en zona norte. Los cinco elementos comparecieron el día de ayer ante la Fiscalía del Estado. Prácticamente fueron citados a comparecer. Los elementos se les aplicó a las respectivas pruebas de radicionato de sodio. Se les tomó de igual forma sus entrevistas a través de lo que es el fiscal correspondiente. Y el fiscal y a través de la Fiscalía se aclararán las respectivas indagatorias que se consideren referente al tema de los hechos. A pesar de ello, Hernández López sostuvo que los operativos contra mototaxis irregulares no se suspenderán en ninguna parte del Estado. Los operativos continuarán en la zona norte, se aplicarán sin lugar a duda. La invitación a las organizaciones es unidad que no se encuentre dentro del proceso de regulación tendrá que ser retirada. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.